¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos y bienvenidas sean todos a un nuevo video de Instaladores en Camino. Mi nombre es Luis Vizcarrono, para el que no me conoce, teníamos un rato sin subir un video. Este en particular va a ser súper distinto porque hoy voy a tratar de poner un tintado de lunas, Windows Tinting o papel humado. No sé cómo lo dicen en tu país, alguna de estas tres o le dicen diferente. Básicamente lo que quiero probar hoy es si con las nociones que tengo de instalar vinilo me permiten hacer la instalación con un tintado de lunas. Obviamente yo sé que esto se comporta totalmente distinto porque la primera diferencia que vamos a notar cuando instalamos tintado de lunas o en este caso vinilo es que uno se contrae y otro se estira. Quiere decir que si yo tengo una zona curva con el tintado de lunas yo aplicaré calor para moldear pero en este caso él se retraerá, se contraerá y por el contrario el vinilo terminamos haciéndolo estirando. Tengo nociones básicas, casi nulas. Nunca lo he hecho hoy. Quiero que se rían conmigo porque puede que seguramente no lo logre o puede que se me dé bien. Esto es lo que vamos a ver hoy y voy a ir hablando pocas cosas, pocos trucos que me han dicho que aplique. A ver si de repente tú también te animas, compras una bobina que en este caso es de Edo Fills. Gracias a ellos puedo hacer esta prueba. Así que veamos cómo sale esto. El primer paso, como es de intuir, es la limpieza. Esto por supuesto lo compartimos en el tema del vinilo. Yo estoy usando aquí la solución jabonosa que usaría cuando vaya a hacer la instalación y tengo esta esponjita que es de la marca Tri-Edge. Es una esponjita que no sólo viene con esta dureza sino que tenemos una más potente para quitar la suciedad de los cristales. Esto yo no lo tengo para el tema del tintado de luna sino que lo tengo para instalación de cartelería o vinilo sobre cristal. Pero es una herramienta creada para los que hacen Windows tinting o tintado de luna. Todo el mundo que me pregunta me dice que es raro Luis que tú no tintes luna. Nunca me ha llamado la atención. Yo esto lo quitaría así, esto no sé si lo hacen ustedes de esta manera, pero esto es mejor que pasar una microfibra porque la microfibra puede dejar partículas. 55, lo voy a dejar de 55. Fíjense las tonterías que uno piensa cuando no sabe lo que está haciendo. Por lo general, cuando vayamos nosotros a cortar material para destinar para nuestros distintos cristales, es posible que nosotros terminemos optimizándolo. Si yo necesito aquí 150 por 55, mi sentido común dice voy a sacarlo del ancho del material, ¿cierto? Si lo saco al contrario serán 155 por 155. Aquí hay algo súper importante y es una condición obligatoria. El material del tintado de luna solo se retrae en los extremos de la bobina. Es decir, si yo monto mi papel aquí y esto se me crean arrugas de esta manera, lo que haré es hacer que se contraiga en esta zona. Pero si yo lo volteo, entonces se contraerá en esta zona. De esta manera no puedo optimizar el tintado de luna como hago con el tema del vigilo. Otra de las cosas que parece tontería sería cómo pongo mi lámina. Si la pongo de frente o la pongo hacia adelante, hacia adentro. El liner del tintado de lunas debe estar hacia afuera. Primero porque cuando moldeo no le hago daño al propio papel. A estas alturas, a estas alturas, tengo cierto miedo. Vamos a ver cómo se me da. Esto es lo que más me preocupa. Moldear. Porque dicen que moldear una lámina es difícil. Vamos a ver si lo logro. Voy a empezar del centro hacia afuera. Eso es lo que en este caso me dice la lógica. El sentido común. Así que, bueno, de repente el sentido común aquí no sirve mucho. Creo que lo difícil sería aquí, ¿cómo les diría yo? No marcar la lámina. Porque me imagino que si no tiene buen calor, no puedo, pudiera hacerle daño. Y creo que lo suyo sería dividir las arrugas. Otra cosa que me hizo el sentido común es que si tengo esta arruga gigantesca y le paso la paleta, pudiera hacerle daño. Así que voy a dividirla. Yo estas son tonterías que voy hablando. Lo que me está pasando por la cabeza, se lo estoy diciendo. Yo no sé absolutamente nada de esto. Vamos a ver si me sale bien. Y los errores que haya cometido, que ustedes vean aquí, este... Bueno, si pueden dejarlo en los comentarios, estaría brutal. Después vamos a hacer otro con una persona que sí sepa. Aquí se ve que yo posiblemente no lo esté haciendo de la mejor manera. Porque esto es un cristal que ya cualquiera que trabajara con esto, ya se lo hubiese sacado encima. Bueno, el sentido común me dice también que me lo vaya llevando hacia arriba, ya que esto no se va a retraer, no voy a poder sacarlo así. Por eso le estoy dando hacia arriba. Y aquí lo que estoy haciendo es quedándome un poquito más con el calor, porque creo que funciona más. Creo que le estaba dando muy poco calor. A ver qué tal se me da el corte. He originado algunas rayas que seguramente se haya pellizcado el material y pienso que pueden estar por delante. De todas maneras, como les dije, no sé. Yo esto nunca lo he instalado. Así que lo que voy a hacer es cortar y lo saco y lo pegamos a ver qué tal. No estoy muy contento con el moldeado que he hecho, porque arriba tengo cositas y esto seguramente tenga que, cuando vaya a pegarlo atrás, seguramente me tocará moldear otra vez. Cosa que creo es contraproducente, porque ahí estaría metiéndole mano al tintado propiamente, que es lo que esta gente constantemente se está evitando. Aquí tengo algo raro, ya va. Y aquí tengo una arruga adentro. Pero cuidado, ¿no? Dentro del cristal. Yo creo que aquí se pudo haber dañado. Está hirviendo. Está hirviendo. Aprovechando que la luz está adentro, fíjense, no sé si logran ver, lineecita, 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 por aquí también y por aquí. Y ahí arriba lo he quemado porque estaba despegado. Vamos a sacarlo. Yo creo que me apresuré a quitarle el liner. Fíjense que lo he dejado arriba. Creo que me imagino que lo quitaría en el momento que ya voy a meterme dentro. Pero bueno, esto es un aprendizaje. Este material es muy finito y también creo que puedo hacerle daño así. Fíjense en las dudas que se me pueden generar aquí. Aquí, por ejemplo, ¿de dónde empezaría? ¿Empezaría así o empezaría así como lo estoy haciendo? Voy a darle así. Bueno, bueno, por lo menos tiene forma. ¿Qué opinas tú, Julio? Sí. Di lo contrario. También es importante saber si se haría correctamente así, arrastrando o empujando. o si no hay problema, como lo haga. El más obvio ha sido una quemada aquí, que vi cuando le hice daño al tintado. Luego están las líneas estas que les comenté. Se ven, o sea, yo tenía la esperanza que se vieran solo por el liner, pero en este caso sí se notan. Es como especie de un pellizco lo que le he hecho. Igual aquí, esta también es de que le he generado. Y aquí, bueno, aquí lo que me falta es terminar de sellarlo. He logrado moldear. Bueno, vi que poniéndole más calor mejoraba, en este caso, la contracción. Sin embargo, voy a dejar aquí abierto este video para que, bueno, puedan ayudarme y me critiquen. Por supuesto, siempre de manera respetuosa. Me digan, Luis, ¿pero cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste aquello? ¿Te faltó hacer esto? Sería importante crear un debate sobre la instalación. Es mi primer cristal. Nunca había trabajado con tintado de luna. Pero lo importante es atreverse, como yo siempre digo. Ahora mismo tengo dudas. De estos errores tengo dudas. Ya es más fácil aprender de esta manera porque yo puedo decirle ahora a una persona que sea especialista en esto. Puedo decirle, mira, me ha sucedido esto. ¿Por qué tú crees? O volver a verlo, volver a ver algo que me indique a mí dónde ha estado el error. Pero se suscriban, le den like. Nos vemos en el siguiente, mi bro. A ver sus comentarios. Un abrazo.